¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Lesplay del canal Y aquí estamos con Injustice 2, ya que como ya está hecho el gameplay de Gatubela Así que para poder variar más el contenido vamos a ponerle una musiquita para que podamos evitar el copyright Porque ustedes saben que la música de este juego trae copyright, sí, así que para poder evitarlo Le vamos a ponerle unos jueguitos clásicos para poder disfrutarla aún más Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, GooseDeadPlays, MatilonPlays, ChristianGamePlays, Alejandro Fuentes, GabrielCake, SunikuchanYouTube y también para SukaMothers ¡Ay! Creo que me olvidé de Tony Secreto Así que los invito a que disfruten de estas lindas batallas Así que vamos a empezar con el multiverso para jugar con nuestro personaje y recordar como siempre el simulador de batalla Ya, le damos y le damos con el personaje de Harley Quinn Así es, le vamos a darle un traje más normal Así es, así que le damos con esta Y sí, ya Entonces Le damos con el primero ¡Uh! ¡Batman! Ya, entonces hay que prepararse No me quiero imaginar la batalla que nos dará Batman Porque si no ¡Uf! Sí Y si, ¿por qué no lo coloco en un fácil? Bueno, para no hacerlo tan corto el gameplay Así que ¡Vamos! ¡Volvamos a golpearnos! No creo que estés lista, Harley ¡Pero fácil! ¡Es tan divertido! ¡Comiencen! Divertido En serio, no mames, Harley Ya Oye, que van a ganar Batman Ya Ya Ahora sí Eso Eso Dale, dale, dale No ¡Uf! ¡Eso! ¡Uf! ¡Eso! ¡Uy! Que buen golpe con el martillo Vamos a llamar a los perros ¡Eh! ¿Qué pasa con los perros? ¿No te gustan los perros? No, parece que no ¡Uf! Ok, ya Dale ¡Vale! ¡No! No funcionó No En serio No me hagas perder el tiempo Ah, sí Pues no me hagas perder a mí tampoco No te creo Vamos Ya Ojito, Batman Eso Ya Ok, por No Oh, oh Ya ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡A ver, Chico! ¡Aro, perro! ¡Listo! ¡Hace siglos no me divertía tanto! ¡Yo también! ¡Harley Queen gana! ¡Uf! ¡Qué buena victoria! ¡Buena Harley! ¡Oh! ¡Un desbloqueo! ¡En serio! ¡Gapas divinas de... ¡Migin! ¿Quién es? ¿Black Adam? No, creo que sea él Que no importa ¡Gurrilla Groot! Ok Ya ¡Ay! Como que sin teatro ¡Papi! ¡El cine parlante favorito de todos! ¡Te someterás Harley Queen! ¡Date una ducha! ¡Comiencen! ¡Oh! 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 ¡Eso tiene que doler! ¡Tiene que doler con esas palabritas! ¡Uf! ¡Papi Kong! ¡No hay otro remedio que el Papi Kong se bañe! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso! que haga fiestas dice arkham knight no, 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 dice otra cosa eso no, el cartel papicón, eso no se hace dar respeto hacia el gorila ay Ah, los perros Y si no, nos faltan los gatos Happy Kong, por favor Uy, chocó empatado Au ¡Papi! Por favor Con todo ese papi Ya Tiene que comer su banana, por favor Tiene que comer la banana Y gana Harley Y Harley win también No, espera, espera Me van a hacer pelear con la misma Harley Esto va a ser una pelea de gatas Sí Por favor, no piensen mal No, ojo que no Estás limitando a mi estilo ¿Cuál estilo? Uy, no puedo trabajar así Comience Yo te doy trabajo, Harley Sí, te voy a dar trabajo como niñera Fácil Ojo Estos son mis ataques No, no, me trajo un perro Oh No No Eso yo lo tengo que hacerlo yo no no que dijo no puede contra el original eso no te rías no te rías no te rías que yo soy peligroso eso si, dale, dale, dale no ya se no ahí se puede Uy, no le funcionó se lo quería mandar con los perros no oh ojo ojo vamos ah Harley Queen gana Eso Nivel 16 de la Harley A ver Ah, pensé que iba a haber un desbloqueo No Wonder Woman, no ¿Por qué esta personaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me quieren hacer sufrir con ella En serio Tengo un pésimo recuerdo Estoy reformada, lo juro Matarte hará que me relaje Necesitaré un bat más grande Comiencen Ojo En el modo historia La Wonder Woman intentó matarla No Eso no es justo Le va a matar al karma A la mujer maravilla Perdón, pero aquí en este juego La odiamos Si Pero voy a hacerlo con los perros A ver ¿Cómo es eso? Más respeto con la Harley Cuidadito Yo voy a tener este con los perros Uy ¿Qué onda? Y con los perros nomás ya Ahí los perros se la comen Mejor aún No No Ella no tiene piedad Sí, claro Me ganó Ya no importa No, 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 no Nadie quiere La wonder woman En justice Nadie quiere La original Sí, pero esta no No la amen a esta Porque es una tricionera Toma Harley Quinn ganan Y victoria Ay no Y llegamos con Brainyard ¿Listo para dejar de respirar? Persona chiquilla indisciplinada Oye, tengo edad para salir de noche Comiencen ¿Qué? Harley no lo provoques Hay que solamente derrotarlo Ojo, como es un juego de peleas Aquí el bus podría hacer su Su apuesta del 3-1-0 Así como Bueno, ustedes ya saben No Perro con un perro Yo sé que tengo un problema con saltar Pero bueno, la costumbre Tus errores se multiplican Si, claro No eres digno de coleccionar Solamente un presumido Hola Bien Ah, con los perros Ay Ay Pocitos Juro de cerebro Y nada de personalidad Tome Apesta como Braynak en este juego esta roto, lo voy a hacer a la primera bien vamos no morirás por otros medios no toma por porco perdia un aplauso para la Harley y lo logramos gente y logramos y logramos y logramos y logramos y logramos que No te creo, es la hija del Joker No, en que momento el Joker se... No, por favor, no sea mal pensado No, en serio, en que momento el Joker lo hizo No, no hablemos de esa cosa Porque si no después me van a enfonar Bueno Bueno gente, muchas gracias por vernos Y no se pierdan un próximo gameplay de Injustice 2 Porque ojalá que lo podamos disfrutar Con los personajes, los finales Y yo voy a tratar todo lo posible para que se puedan escuchar bien Las voces de los personajes En la parte final de sus endings o finales Así que para que lo podamos escuchar Bueno, nos vamos a despedir Y se agradece a los que estuvieron Y muchas gracias para todos O sea, besitos ña para todos Sayonara gente Bye, bye